Existen distintos alimentos que estamos consumiendo diariamente cuyo consumo habitual puede aumentar el riesgo de padecer un infarto de miocardio. Vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar hablando de un tipo de carne que se ha descubierto que su consumo puede acabar dañando nuestro corazón. Y me estoy refiriendo a las carnes rojas. Consumir con frecuencia carnes rojas puede aumentar en el cuerpo una sustancia llamada óxido de trimetilamina. Una sustancia que se ha relacionado con la aparición de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. No estoy diciendo que eliminéis las carnes rojas de vuestra dieta. Todo lo contrario, las carnes rojas son realmente beneficiosas. Únicamente estoy intentando decir que no se consuma en exceso y que no sobrepaséis las tres tomas semanales. Por encima de esta cantidad puede poner en riesgo vuestra salud. Tenedlo muy en cuenta. Alimento número 2. Vamos a hablar ahora de las mantequillas y las margarinas. Estos dos alimentos están formados principalmente por grasas, pero no por grasas saludables, sino por grasas saturadas. Un tipo de grasa que se puede acumular en el interior de las arterias y acabar causando obstrucción. Siempre es mejor utilizar otro tipo de grasas mucho más saludables, grasas como el aceite de oliva virgen extra. Al contrario que las mantequillas y las margarinas, el aceite de oliva va a tener un efecto cardioprotector y va a evitar que padezcamos en un futuro infarto de miocardio. Vamos con el alimento número 3. Y vamos a seguir hablando de más alimentos cárnicos realmente perjudiciales para el corazón. Y en este caso tenemos a los embutidos. Los embutidos son carnes procesadas que han pasado por un proceso industrial y ha aumentado sus niveles de grasas trans, azúcares y sal. Tres ingredientes realmente perjudiciales para la salud de las arterias. Consumir con regularidad este tipo de carnes se ha relacionado con la aparición de obesidad, hipertensión y distintas enfermedades cardiovasculares. Muchísimo cuidado. Alimento número 4. Otro grupo de alimentos realmente perjudiciales para el corazón son los alimentos fritos. Es decir, cualquier tipo de alimento que ha sido cocido a altas temperaturas en aceite. Durante la cocción en aceite de estos alimentos se crea una sustancia realmente perjudicial llamada acrilamida. La acrilamida es un producto derivado de la oxidación y degradación de las grasas cuando se someten a altas temperaturas. Una sustancia realmente cancerígena y muy nociva para el sistema nervioso central. Pero es que además los alimentos fritos contienen altos niveles de grasas. Grasas que se pueden acumular en el interior de las arterias y acabar causándonos un infarto de neocardio. Vamos con el alimento número 5 y son todos aquellos alimentos que en su composición contienen altos niveles de harinas refinadas. La harina refinada es un tipo de harina que ha pasado por un proceso industrial para eliminarle toda la fibra que contiene. Al no contener nada de fibra, cuando la consumimos va a aumentar nuestro nivel de glucosa rápidamente. Y cuando tenemos un exceso de glucosa, nuestro cuerpo lo va a transformar en grasa. Grasa que se va a acumular en nuestros tejidos y en el interior de las arterias. Evita consumir alimentos como el pan blanco, los cereales azucarados o cualquier pasta que no sea integral. Este tipo de alimentos puede alterar gravemente vuestra glucosa. Siempre que sea posible, es mejor consumir carbohidratos integrales. Contienen altos niveles de fibra y la fibra es un nutriente que reduce la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Pasamos con el alimento número 6. Y más que un alimento, es un tipo de bebidas muy consumidas en todo el mundo. Y me estoy refiriendo a las bebidas alcohólicas. Existe la creencia popular de que el alcohol es realmente beneficioso para la salud de nuestro corazón. Pues tengo que decirte que la evidencia científica no es suficiente para afirmar de que el alcohol sea bueno para la salud cardiovascular. De hecho, los estudios sugieren que el alcohol es realmente tóxico para la salud del corazón. Y su consumo puede acabar endureciendo la pared de las arterias. Por esta razón, no se recomienda abusar o consumir de forma regular bebidas alcohólicas. Pasamos con el alimento número 7. Y seguimos con más bebidas realmente dañinas para el corazón. Y en este caso, vamos a hablar de las bebidas azucaradas. Refrescos, jugos de fruta industriales o bebidas energéticas son realmente perjudiciales para el corazón. Y puede acabar causándonos un infarto de miocardio. Este tipo de bebida contiene unos niveles brutales de azúcar. Azúcar que puede conducirnos en un futuro a una hipertensión arterial, a una diabetes tipo 2 o a una obesidad. Nuestro cuerpo, la única bebida que necesita, es el agua. Así que intenta evitar consumir todo este tipo de bebidas azucaradas. Pasamos al alimento número 8. Y vamos a hablar ahora de un condimento que contiene gran cantidad de alimentos. Y este condimento es la sal. Debéis saber que el consumo abusivo de sal puede aumentar nuestra presión arterial y conducirnos irremediablemente a una enfermedad como la hipertensión. La hipertensión es conocida también como el asesino silencioso. Y es que padecerla puede acabar provocándonos una complicación cardiovascular. Intenta evitar todos aquellos alimentos que contengan altos niveles de sal en su composición. Y para terminar este vídeo, vamos a hablar de una sustancia muy utilizada en la industria alimenticia para endulzar gran cantidad de alimentos. Y esta sustancia es el jarabe de maíz. Este tipo de jarabe podemos encontrarlo en gran cantidad de productos alimenticios. En cereales, bebidas e incluso en distintas mermeladas o postres ya preparados. El principal ingrediente que contiene el jarabe de maíz es la fructosa. Un tipo de azúcar cuyo consumo se ha relacionado con un aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre. Algo realmente perjudicial para la salud de nuestro corazón.